¿Cómo te llamas? En el año 89 estaban de moda las batallas de los DJs por un programa de televisión que se llamaba Júate conmigo. Y bueno, unos chicos organizan una fiesta en el Oberá Tenis Club de Oberá. Yo soy de ahí, de Oberá. Bueno, ahí fue la primera presentación que tuve como artista. A partir de ahí nunca más paré de poner música. ¿Tu hermano también siguió los mismos pasos? No, no, no. Él se dedicó a otros ruidos, al automovilismo. ¿Vos te centraste en esto? Claro, yo seguí con la profesión. ¿Viajaban a Paraguay por lo que estuve leyendo? ¿Iban a ver qué novedades llegaban? Sí, eso tuve la suerte en realidad. De que en Paraguay, ¿qué sucedía con el tema de las importaciones? En la época de los discos de vinilo, traían muchos discos. Y acá en Argentina no se conseguía tanto. Y los que se conseguían en Buenos Aires, es como que ya estaban repartidos para los DJs que eran más conocidos. Entonces, ir a la disquería a Buenos Aires era esperar a que abra la puerta. Venían muchos DJs. Y si tenías suerte, podías conseguir alguno que otro disco. En cambio, acá en Paraguay, la particularidad era de que no había muchos DJs en la zona de Misiones y el resto de Paraguay. Y tampoco eran muchos los que escuchaban música electrónica. Entonces, teníamos la suerte de encontrar... Era algo más exclusivo. Claro. La música electrónica es más exclusiva. Bueno, vos recorriste distintos puntos del mundo prácticamente, de la Argentina y del mundo. Y quiero saber cómo es que se vio esta posibilidad. Claro. En realidad, siempre comento esto a los chicos que están arrancando. De que a mí lo que me llevó tanto recorrer la Argentina entera, gran parte de Latinoamérica y Europa, fue siempre diferenciarme de los demás a través de la música. No poner la misma música que ponían todos. De hecho, aquí en Misiones no hay muchos DJs que han salido de la provincia por ese motivo. Porque siempre tal vez se dedicaron a poner los hits de las radios o los temas que son conocidos. Dentro de la música electrónica es muy diferente a lo que es la música de los boliches o de los clubes. Que tiene esa particularidad. La gente a las discotecas normales va a escuchar y a cantar la música que conoce. En cambio, a las fiestas de música electrónica van a que el DJ les sorprenda con música que no conoce. Entonces, por ahí la particularidad que tuve en esa época y lo que me llevó a ir más allá es esa. Diferenciarme de los demás a través de la música, digamos, con música exclusiva. ¿Cuáles recorriste en la Argentina? Argentina, el país completo. ¿El país completo? Sí. Me está faltando, exacto. El único que en realidad me está faltando es el Calafate, Santa Cruz en realidad, que ahora a través de un par de publicaciones que realicé este año voy a estar yendo. Pero el resto del país, de Ushuaia a Jujuy o la Kiaga, no en todas las ciudades, pero sí en todas las provincias. Y no solo una vez, reiteradas veces el recorrido. ¿Qué clubes, por ejemplo? Uf, nombrar son un montón, pero por ahí de Buenos Aires, donde viví 15 años, estuve 5 años de residente en Pachá, Buenos Aires. Que hoy ya no está más, pero en su momento fue considerado uno de los 5 mejores clubes del mundo. Y prácticamente desde que abrió hasta que cerró, era considerado el mejor club de Sudamérica. Eso es lo que más destacarías en el país. Sí, desde Argentina sí, Pachá marcó un hito histórico grande por toda la artística internacional que descargaban y por la mítica del club. Vos te asentaste en Buenos Aires en el año 2000, por lo que estuve leyendo, y a partir de ahí empezaste a generar tus contactos o ya te fuiste directamente con algo fijo en mente. Claro, en realidad, en algún momento acá en Misiones, que bueno, había tocado o pinchado en todas las discotecas de Posadas y de varios puntos de la provincia. Y siempre luchaba con esto de los dueños de las discotecas o clubes que querían que ponga la música comercial. Entonces yo como que siempre estaba luchando contra eso. Hasta el día de hoy igual sigo luchando, inclusive dentro de la música electrónica, porque hay varios géneros. Hasta que llegó un momento que decidí poner mi propio club y en el año 99-2000 abrí el primer club de música electrónica en la historia de la provincia, que se llamaba Melmac, que básicamente era la misma esencia de lo que es hoy D'Artans, que seguramente vamos a hablar en un ratito. Pero hace 20 años atrás, bien o verá. Era una innovación y vos estabas ahí el pie del cañón. Claro, era algo bastante innovador, exacto. Y bueno, ahí qué pasó, empecé a traer disc jockeys de Buenos Aires, invitados. Y bueno, ahí al conocerme y al escuchar mi música y lo que hacía, me empezaron a invitar. Y cada vez me invitaban más y más hasta que decidí cerrar mi club e irme a vivir a Buenos Aires. Estaba en plena crisis del año 2001 con la caída del gobierno de la Rúa y bueno, que estaba, bueno, yo decidí irme a probar y bueno. Y te fue bien. Me fue bien. Fuiste a probar suerte y la suerte llegó. ¿Cuándo volviste de Buenos Aires? Bueno, en realidad, no recuerdo hace cuánto volví, pero ya hace más de 4 o 5 años. Llegó un punto en el cual había recorrido todo el país y no solo el país, sino que Chile, Brasil, Uruguay, Perú, Bolivia. Y en los mejores festivales prácticamente de Latinoamérica o gran parte de Latinoamérica. Y bueno, haber tocado en todo el país y en todos los clubes de Buenos Aires, llegó un momento que sentía que había llegado a un techo. Acá en Argentina tenía la opción de irme a vivir a Europa, que ya estaba viajando a Europa. O volver a Misiones y estar tal vez cerca de mis padres, que estaban grandes ya. Entonces, bueno, pero no me gustaba tanto la idea porque también era como dejar mucho de lo que había conseguido y de haciendo lo que amo, que es la música, claro. Pero llegó un momento que dije, tomé de inspiración una discoteca de Tucumán que tenía la particularidad de que se había convertido en un referente de Argentina a nivel nacional. Y yo dije, ¿por qué no puedo hacer lo mismo en Misiones? Si ya lo hice hace 20 años atrás. Entonces dije, bueno, voy a volver a Misiones a transmitir un poco mi experiencia y a hacer que sea un punto referente en Argentina. Recorriste el país, viniste a instalar tu estilo en la provincia, trayéndolo de todo lo que aprendiste en Buenos Aires, pero también recorriste el resto del mundo. Sí, sí, gran parte. Bueno, el año pasado estuve justamente en una gira en Europa, pinchando en Berlín, en Barcelona, en Ibiza, en Francia y en algunos lugarcitos más, ahí recovecos de Bélgica y por ahí más. Y sí, ideas en realidad en estos 30 años, uff. Me causa mucha gracia cómo minimizás el hecho de que recorriste lugares increíbles del mundo, llegando con tu música, y ves como, lo contás así al paso. ¿Qué lugares visitaste pasando música, digamos, en todas estas ciudades? No, las que nombré son las donde puse música. No, después hice otras ciudades. Ah, los clubes, sí, en Le Barón, de Francia, que es un club reconocido. En Berlín estuve en Golden Gate, que es un club de los tradicionales de Berlín, que tiene la particularidad que queda debajo de una avenida, literalmente, está en un subsuelo. Bueno, en Ibiza, no recuerdo ahora el nombre del hotel, porque fue una fiesta, una pool party, en playa de Mbosa. Bueno, en Barcelona he estado en la Macarena, en la Nueva Ola. Ahora no me vienen a la memoria algunos nombres. ¿Tuviste la oportunidad de quedarte a vivir en Europa por la música? Y en realidad viajé un par de veces y tenía la oportunidad, sí, siempre, más allá de lo de DJ, sino que como productor, que ahora también el año pasado abrimos un sello discográfico en vinilo, limitado, en 200 copias, y bueno, a través del sello discográfico y las producciones musicales, sí, tenía la posibilidad y tenía muchos amigos allá, y gente que conocí, inclusive DJs internacionales, a través de Pachá y de otros lugares. De hecho, el año pasado también nosotros estuvimos trayendo DJs internacionales, bueno, de Berlín justamente dos o tres, viste Bruno Pronsato, Martin Lansky, Martin Eyer, que son muy reconocidos a nivel mundial. De hecho, cuando estuve ahora en Europa me recibieron allá y, nada, salimos para todos lados a comprar discos y de recorrida, así que sí, tenía la oportunidad, pero, viste, era estar lejos de mi familia, y bueno, como, viste, eso es algo que... Te limitaba. Claro, que por lo menos yo lo sentí así, que ya estoy, viste, con mis padres, a mi madre, porque ya mi padre ha fallecido hace un tiempo, pero bueno, acompañando a mi familia, disfrutando más que acompañando de la vejez de mi madre y eso. Recorriste, bueno, muchos lugares en el mundo, recorriste prácticamente todo el país, y bueno, la provincia también, eso hace pensar que, bueno, compartiste escenario con grandes artistas. Sí, y más allá de la música electrónica, hubo una época en Buenos Aires donde inauguré Kika, que es un club reconocido al día de hoy, donde estaba Gaby Álvarez de Relaciones Públicas, y Gaby hacía toda la parte rockera, tuve la suerte, no sé, de tocar con Charlie García, con Virus, con Emanuel Holiver, con Dante Spinetta, bueno, una lista interminable de artistas del palo del rock, y también en una época, antes de Cro-Magnon, de la tragedia de Cro-Magnon, tenía un club en Buenos Aires, que se llamaba Exchange, donde también los miércoles compartíamos un ciclo de música alternativa, que la otra vez, con Chapa, que es un DJ de acá, haciéndome una entrevista, él recordaba, porque él, las noches que fue, estaba al lado, no sé, de Gustavo Cerati, Adrián D'Argelos, de Boazón. Nada más y nada menos. Claro, y así todo un mundo de artistas que, nada, nos juntábamos ahí a compartir música, siempre eso, ¿no? ¿Destacás mucho de todos estos años en Buenos Aires? ¿Cómo sería? ¿Destacás mucho, digamos, de todos estos años en Buenos Aires, lo que te trajiste, lo que te quedó? Sí, sí, en realidad es experiencia que uno va acumulando y, bueno, justamente a través de Club de Mezcla, que es un club de DJs que formamos acá en Posadas, siempre les comento esto a los chicos, cuando arrancan el curso, que la cultura se transmite de generación en generación, entonces si yo no transmito lo que aprendí, como que se perdería y justamente acá en Misiones hay una falta grande en general de cultura, me parece, y por ahí está bueno eso de que cada uno transmita sus experiencias. No quiere decir que sea la verdad de nada, pero sí, yo siempre les digo, o sea, no se lo tomen como una verdad, pero yo les transmito mi experiencia, ¿no? Entonces, tómenlo como una guía nada más, ¿no? Hoy hablábamos de los vinilos, aficionado, coleccionista y, bueno, y hoy también distribuidor. Sí, sí, en realidad desde el año 2002 o 2003 que comencé en Buenos Aires a trabajar en disquerías, era para tener la información, porque pasa muy rápido la música, sobre todo electrónica, y al no ser conocida, uno está todo el tiempo buscando justamente sorprender, entonces era algo muy importante tener acceso a las disquerías, de hecho no cobraba sueldo, trabajaba por los discos únicamente, y bueno, pasé primero por On Music, que era de Luis Nieva, después por Plasma Records, que estuve, creo que era tres o cuatro años, donde ahí tuve un acceso muy grande a la música, a las distribuidoras de música de Estados Unidos, por un lado, Syntaxi Wax y Newton de Alemania, que eran como hipermercados de discos, y ese acceso solo lo tenían las disquerías, no los DJs, entonces, como que ahí aprendí muchísimo, no solo sobre mis gustos, sino traíamos los discos pensando en el gusto de cada disc jockey, y no sé, por darte un ejemplo, no sé, lo que le gustaba a Carlos Alfonsín, lo que le gustaba a Romina Kohn, lo que le gustaba a Miguel Silver, y así a cada artista, pensando en el gusto de cada uno, entonces eso me llevó a mí a tener un espectro un poco más amplio. Y a innovar. Claro, y bueno, y a distribuir los discos, porque distribuíamos a toda la Argentina, y al día de hoy sigo coleccionando y comprando y vendiendo discos, sí. Y esta pasión se extendió mucho más de lo que vos decís, que simplemente una colección, o distribuir discos entre los conocidos, ahora tenés tu sello discográfico, hace poquito nada más. Sí, sí, el año pasado, después hace años que veníamos con Brandab, que es de Córdoba, es un productor que para mí es de mis favoritos, haciendo house de Argentina, y bueno, también buscando un sonido, estuvimos varios años, que es, el sello se llama Hat Swing, Hat es de los hi-hats, de las baterías, y el swing es swingueado, que tiene groove o swing, entonces de ahí viene un poco el nombre y el sonido particular de house. Y bueno, veníamos hace tiempo con esa idea, y bueno, el año pasado terminamos de cerrar con una distribuidora de Alemania, que se llama Vinyl Future, que distribuye en Alemania, Londres, y gran parte de América del Norte, y bueno, la particularidad que tiene el sello es que la música hoy, ni bien sale, la piratean y ya están en todas las disquerías o sitios para descargar la pirata, entonces nosotros, el sello nuestro son 200 copias. Súper limitado. Claro, es limitado, entonces tenés que tener la mala suerte de que justo un pirata compre el disco, lo repea y lo sube, porque solo está en vinilo, entonces de esa forma la música nuestra es como muy exclusiva, ni siquiera la pasamos a nuestros amigos, a nuestros colegas, solo en vinilo está, o sea, no es tan digital. ¿Hay mucha gente que acude a Hatswing hasta ahora en este poco tiempo que lleva oficialmente en el mercado? Sí, en realidad acá se vendieron todas las copias que trajimos, de esas 200 ahora el otro día nos pasaron un resumen que quedan solo, creo que eran 8 copias, que ahora al día de hoy ya deben ser menos, y ya estamos lanzando el segundo disco, que el primero lo hicimos, es un various artist, con dos artistas de México, muy conocidos, Miguel Puente, dentro de la música electrónica y dentro del house, porque es como muy grande, bueno, Miguel Puente y Mike Montaño, y de acá de Argentina, Mariano, que es conocido como Deep Mariano, y Furtz, que es un talento nuevo de Córdoba, y son los cuatro integrantes del primer disco, ahora el segundo ya salen con track míos, y también de Brandado. Muchas cosas que destacar, ahora vamos a lo que nos importa acá, que bueno, es la movida de Posadas, cómo te instalaste acá en Posadas, sos dueño y director artístico de Dirtanz, uno de los primeros clubes, o de los únicos, digamos, en la provincia, referentes en música electrónica. Contame un poquito acerca de Dirtanz, y bueno, ya hablabas también del club de mezcla, que trabaja en paralelo con el club. Exacto. En realidad, bueno, desde la época de Melmac, y después tuve Exchange en Buenos Aires, cuando me vine acá, una de las primeras cosas que quería hacer era poner el club, para justamente a través del club general cultura, y transmitir un poquito, no solo mi música, sino que esto de la escuela de DJs y conocimiento. Tardé varios años, porque, viste, como que no daba, o con un lugar que me gustara, o siempre había algún problema con, viste, ruidos molestos en algunos lugares, en otros que estaban muy deteriorados. Realicé varios ciclos en otros clubes, donde, viste, la gente no se sentía cómoda, por diferentes motivos. Y arrancamos un ciclo ahí al lado de MOU. De hecho, Der Tans, en realidad, es una pista de MOU. O sea, está dentro de lo que es el multiespacio MOU. Y bueno, lo conocí a Nico Fernández, y es como que, al tiempo de organizar ahí varias fechas, en un ciclo que se llamaba Delay, con Marco Salazar y con Nicolás Ruiz, digo, miraba el lugar, miraba, digo, y me lo empecé a imaginar cómo lo haría yo si fuera mío. Entonces, ahí fui donde le propuse a Nico de asociarnos y de abrir una pista más, que la tenían vacía ahí en MOU. Y bueno, ahí arrancó Der Tans, y ni bien arrancó Der Tans, también, en paralelo, fundé Club de Mezcla, que el Club de Mezcla es no solo para DJs iniciales o amateurs, sino que para DJs profesionales, con la idea de... Brindás cursos, digamos. Sí, sí, doy cursos de DJs, y también de producción musical, donde les enseño a usar desde las bandejas de vinilo, las compacteras, el tractor, a programar el tractor, que es un programa para poner música. O sea, en realidad, a usar todas las herramientas y a calibrarlas y a usarlas profesionalmente, una por una. Por eso digo que no solo es para DJs iniciales, sino que para muchos profesionales también, porque al día de hoy hay, no sé, discos que tocan con vinilo, tal vez no saben calibrar o para qué se usa cada botón de los equipos. Entonces, un poco la idea de esa, más allá de dar el curso, es nivelar para arriba. Cuando arranca el curso, yo les doy mucha música, y eso hace que yo también, al estar todos por igual, ya con los mismos conocimientos, yo tenga que preocuparme de estar un poco más arriba y de saber más. Entonces, es algo que a mí me... O sea, yo lo veo como algo muy productivo, porque siempre le digo a los chicos, ahora van a saber lo que sé yo. Entonces, para destacarme, yo tengo que preocuparme más todavía. Para los que quieren, los que están interesados en formar parte del Club de Mezcla, a través de las redes sociales, ¿puede contactarse con vos? Sí, sí, sí. Sí, a través de las redes sociales, ahora nos tomamos las vacaciones, que bueno, todavía seguimos de vacaciones. Calculo que en abril vamos a estar retomando normalmente, pero sí, hay algo que es lo que se empezó a gestar a través de Der Tans, y tal vez es eso, que tomé una buena decisión de volver a Misiones, después de haber llegado a ese techo que comentaba al principio de la nota, porque tuvo sus frutos. Hoy por hoy Der Tans, más allá de que es el único club exclusivo de música electrónica, no solo en la provincia de Misiones, sino que en la región, porque tal vez, no sé, ciudades como Corrientes, o Chaco, hoy por hoy tienen una escena fuerte de música electrónica, pero no un club que abre todos los fines de semana. Nosotros abrimos jueves, viernes y sábado, los jueves y sábados con propuestas de música electrónica, y los viernes es más con recitales, bandas y música alternativa a la ciudad. Y bueno, eso yo creo que es algo a destacar y que a mí me enorgullece o me llena de satisfacción de haber logrado, y no solo, porque esto siempre lo repito también cada vez que transmito o que hablo con diferentes personas, de que las cosas, el llanero solitario, Superman, es como son cuentos y películas de la televisión, yo creo que las cosas siempre se logran en conjunto, entonces de Artans, tal vez, no sé, muchos lo asocian conmigo solo, pero somos un gran equipo y una gran familia que estamos trabajando por una causa, que es la música. Gracias.